Salud, quiero te preguntar una pregunta. ¿Te hablaste con quién este día? Seguramente te ha pasado tal como a mí que el cerebro empieza a buscar por todas partes la forma correcta de conjugar en el pasado. Y es que realmente no es una tarea simple. ¿Me quieres confiar de cosas que no son simples? Un intento de las simplificar al máximo. Y es por eso que estoy aquí para ayudarte a sentirte más confiado, confiada al momento de hablar en pasado. Entonces empezaremos por lo más básico. Hay que construir buenas bases para formar una estructura sólida. Te daré un tip que te será muy familiar y que te ayudará mucho. Seguramente has escuchado a un español o una española, alguien de España, hablar. Y tal vez te has dado cuenta que ellos conjugan el pasado de una forma diferente a la nuestra. Una forma a la cual no estamos muy acostumbrados en Latinoamérica. Por ejemplo, nosotros diríamos, ayer compré una moto. Ellos dirían, ayer he comprado una moto. Quédate con esto porque es la estructura que vamos a utilizar en francés, la de los españoles. Solo para que lo sepas, el pasado que nosotros utilizamos, el de ayer compré una moto, se conoce como pasado simple. Y en francés existe, pero no se usa cotidianamente. Se encuentra más que todo en la literatura. Por ejemplo, hier, j'achete une moto. Pero de verdad no te mates la cabeza con eso. Solo es para que si te llega a aparecer en un libro y hay una estructura así que no se parece a ninguna de las que estás acostumbrado o acostumbrada, seguramente es pasado simple. Pero entonces, ¿qué es lo que se utiliza en francés? Se utiliza el pasado compuesto, como el de los españoles. El verbo haber conjugué al presente más participación. Aprovecho este ejemplo, justamente este verbo, para introducirte los verbos regulares. Son los más fáciles de conjugar y existen dos grupos. Los del primer grupo terminan en ER y los del segundo grupo terminan en IR. Concentrémonos en los del primer grupo. Ya te he mencionado dos verbos como esos en este video. Parler y achete. Hagamos un ejercicio para que esto sea más interesante. Te voy a decir una lista de verbos y quiero que identifiques si hacen parte del primer grupo de los verbos regulares, los que terminan en ER o NO. Y si quieres, busca un papel, algo con que escribir y así practicas un poco más. Los diré dos veces. On y va. Marcher 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 Dire Dire Boire 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 Lever Lever Voyager Voyager Sentir Sentir Changer Salir 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 Aller Aller Volvamos a verlos. Esta vez te los pondré escritos, entonces si tomas esta nota, revisa cómo te fue. Y también te pondré la traducción. Marcher Dire Boire Lever Voyager Lo sé. Este último fue una trampa. Aller es el único verbo terminado en ER que no hace parte de los verbos regulares. Aller es un verbo irregular. Y seguro en este momento se deben estar preguntando, y si esos son los verbos fáciles, entonces cómo se conjugan. Vas a tomar el verbo en infinitivo y le vas a hacer dos cosas. Vas a quitar la R y vas a ponerle un acento agudo a la E. Y si, atención porque en francés no se llama tilde, se llama accent aigu. Vamos a hacerlo juntos y con todos los sujetos para que entiendas la dinámica. Marcher J'ai marché Voyager Tu has Voyager Appelé Il Ell Ha Appelé Changé Nous avons Changé Jeter Vous avez Jeter Manger Ils Ell Son Manger Y no sé si notaste algo particular en las conjugaciones para nu, vous, il, el. Y no necesariamente es algo que tiene que ver con el pasado. De hecho, aquí es la conjugación del verbo avoir con estos sujetos. Te estoy hablando de la liaison. Y en este caso, la liaison es obligatoire. Entonces, atención. Recordemos que la liaison es como ese sonido de Z cuando se junta la S con otra vocale. Entonces, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Eh oui, como vous avez pu voir, il faut practiquer la conjugaison du verbo avoir au présent pour maîtriser le passé composé. Ya tenemos listos estos verbos. Pero quiero que pienses qué pasa con esos verbos que indican acciones que realizamos nosotros mismos. De hecho, en este video te mostré uno que se utiliza en los dos casos. Levé. Tú puedes decir, yo levanto la mano o también, yo me levanto. Como también puedes decir, yo me despierto, yo me cepillo, yo me preparo. Entonces, para conjugarlo en pasado, siguiendo nuestra lógica anterior, sería, yo me levanto. Déjame decirte que no. Sería, yo me fui levanto. Pero esto lo veremos en otro video. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas esta próxima conjugación que es muy importante. Y tampoco las otras. A la próxima. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones.